Noche de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas que oíste otra vez Noche de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas que oíste otra vez Háblame despacio y de todo Dijerlo en secreto Eso si no me gusta, eso si no me gusta Háblame despacio y de todo Dijerlo en secreto Eso si no me gusta, eso si no me gusta Háblame despacio y de todo 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 Eso si no me gusta, eso si no me gusta Háblame despacio y de todo Dijerlo en secreto Eso si no me gusta, eso si no me gusta Sabré quererte en verdad Sabré quererte en verdad Sabré quererte en verdad Sabré quererte en verdad Y aun pensando que te hayan Al cielo quiero gritar Y te sigo queriendo El cielo me convenció que te sigo amando, el que se suele ser, al cielo quiero gritar que te sigo criando. El cielo me convenció que te sigo amando, el que se suele ser, al cielo quiero gritar que te sigo criando. El cielo me convenció que te sigo amando, el que se suele ser, al cielo quiero gritar que te sigo criando. El cielo me convenció que te sigo amando, el que se suele ser, al cielo quiero gritar que te sigo criando. El cielo me convenció que te sigo amando, el que se suele ser, al cielo quiero gritar que te sigo criando. El cielo me convenció que te sigo criando. El cielo me convenció que te sigo criando. El cielo me convenció que te sigo criando. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no